Cada quien los retos a sus necesidades y conveniencia Les pido que ignoren mi volcancísimo que me salió de este lado Pero creo que con nada se puede ocultar Hola mi nombre es Amarante, vengo de nuevo con otro tutorial Este video va a formar parte de una serie de videos que se va a llamar Mejor hazlo tú, sé que el nombre no es lo más creativo que puede existir Pero la verdad no se me ocurrió algo más Esta serie de videos se va a tratar de retomar algo que ya existe en el mercado Que ya alguien más lo hizo y hacerlo como tú mismo Es muy redundante pero así es, no hay más explicación Trataremos de que sea lo más parecido o que funcione igual que el producto que estamos tomando de inspiración Como ya viene el día del niño se me ocurrió hacer un juego Un juego para nosotros los no tan peques Es un jenga, un jenga de retos Yo como soy un tramposo ya compré las piezas hechas con unos artesanos mexicanos Pero lo que les voy a enseñar en este video es a ponerle los retos o a rotularlos La técnica se llama transfer sobre madera Con esta técnica puedes utilizar fotos, frases o lo que quieras que quieras imprimir Bueno lo que sea que imprimas en la hoja Eso lo puedes pasar a un pedazo de madera En este caso bueno le vamos a poner los retos a nuestro juego Obviamente con puros retos inocentes y tiernos y así Nada, nada fue lo común Y que lo hace que mi persona creen que soy Antes de empezar con el video los invito a que se suscriban a mi canal Intentaré ser un poco más constante con los videos lo prometo Y ya empezamos con el video Para el transfer sobre madera vamos a utilizar madera evidentemente Va a ser el jenga en este caso La impresión debe estar espejeada O sea va a estar como al revés De esta manera Resistol blanco Pinceles Barniz acrílico Un trapo Y un recipiente con un poquito de agua Vamos a iniciar agregando una parte de agua por dos de resistol en el recipiente Prepara poquita mezcla Te llevas casi nada Revolvemos bien Te debe de quedar una mezcla no tan líquida Un poco espesa Y ya Agregamos a una de las piezas del jenga Un poco de esta mezcla con el pincel Y pegamos boca abajo la frase De esta manera Agregamos un poco más de la mezcla encima de la frase Y dejamos secar Y repetimos lo mismo para todas las piezas Dejamos secar todo súper bien Porque si no el transfer no queda Y va a ser un poco más difícil desprender el papel de la madera Mojamos el trapo Que quede bastante húmedo Y frotando despacito No muy brusco Vamos a retirar el papel De esta manera Poquito a poquito Si sienten que les hace falta Que el trapo esté mojado Humedezcanlo de nuevo Y vuelven a tallar Hasta que te quede algo así Ya sin nada de papel Por último Solo agregamos una capa de barniz acrílico Para que por nada del mundo Se quite nuestra frase del jenga Y ya Te va a quedar algo así ¿Qué les pareció? Creo que ha sido el tutorial más fácil que he hecho O menos tardado O menos laborioso A nosotros nos gustó un buen Porque ya lo pusimos a prueba Nos los llevamos a Tequisquiapan En un viaje que tuve con mis amigos Y la verdad nos encantó Metimos retos como shots Como cambio de playeras La verdad como perro Esa creo que me gustó bastante Lo divertido de esto Es que puedes adecuar Como a tu círculo social Los retos Entonces es mejor que comprarlos Ya hechos Y que ya te vengan Predeterminados Bueno espero les haya gustado esta idea Que lo pongan en práctica Ya estoy trabajando en el siguiente video Creo que les va a gustar bastante Ya lo verán Y recuerden que tengo redes sociales Que se las dejo abajo en la info Pueden suscribirse a mi canal Por favor Compartirlo Por compartir este video Y darle me gusta también Y yo los veo en el siguiente video Bye